¿Cómo has recibido la noticia? O sea, por dentro sabía yo... O sea, sí que tenía una esperanza de que sí que iba a aprobar y eso. Has tenido muy buena puntuación de los mejores resultados. ¿Y algún mensaje para la gente que todavía tiene pruebas pendientes? ¿Qué les podrías decir? ¿Algún consejo? Pues yo creo que ir seguro de... Puedes hacerlo, ¿sabes? Porque si no, al final si vas inseguro, empiezas a contestar cosas que no y cosas así. ¿Cuánto tiempo habías invertido en la preparación para este examen? Pues yo llevaba desde Navidad eso. Hacía como 20 preguntas de cada asignatura, cada día. Entonces ya antes del examen ya las tenía todas al menos una vez mirada. Y después la semana de antes sí que me miré como las que sabía 100% de que si me salían las sabía contestar y las otras me las leí así un poco. Bueno, pues Lucía, era simplemente de nuevo felicitarte. Eso ha sido un placer y seguimos en contacto, Lucía. Hasta pronto. ¡Gracias!